Perfecto, entonces, ¿a qué se refiere todo esto, Sil? Que siempre hay una condición. Para hacer este tipo de cosas siempre se basa en una condición. Y si esa condición se cumple, tenés un mensaje verdadero, si no, uno negativo. Uno positivo, uno negativo. Uno verdadero, uno falso. Bien, ahora, ¿cómo se redacta la sintaxis? ¿Cómo sería la forma de escribirlo en la computadora? Es lo que vamos a ver nosotros ahora. Por ejemplo, se pone el igual. Me posiciono en el resultado de Mancilla, pongo igual. Ahí va la función. Habíamos dicho que toda función, toda, pero toda función, lleva, toda fórmula, mejor dicho, toda fórmula lleva una función. El promedio, contar, contará, suma, y bueno, y todo eso que habíamos dicho. Para la fórmula de condición es sí. Es sí. Entonces ponemos sí. Abrimos paréntesis. Y ahora acá le vamos a poner justamente, él, digamos, vamos a apuntar la dirección en donde se encuentre lo que nosotros queremos comparar. O sea, los 100 pesos que yo te di, si Dayana se portó bien o mal, si el precio del caniche, el precio de los pequinés, la cantidad de revistas que se vendieron en caniche toy, todo lo que se quiera comparar, la nota del alumno promedio, como en este caso lo estamos teniendo. O sea, ahí en esa dirección siempre voy a ir a apuntar a una dirección para compararla y sacarle la condición. Si eso se cumple, entonces ahí va el mensaje positivo y si no, el negativo, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué dirección voy a poner? Voy a elegir E5. Que ahí estaría lo que habíamos dicho, promedio. Bien, entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo habíamos dicho nosotros en el escenario? Y generalmente la mayoría de los ejercicios que yo te voy a ir dando, te vas a ir dando cuenta de eso, Sil. La mayoría de los ejercicios siempre consta que te van a ir ellos diciendo qué es lo que tenés que poner, si un signo mayor, si un signo menor, si un mayor igual, si un menor qué. Siempre te van a ir diciendo y te van a dar los valores y te van a dar inclusive hasta los mensajes. Pero nada de eso lo vas a poder hacer si no interpretás primero la fórmula. Si vos interpretaste la fórmula con los ejemplos que yo te estoy dando ahora, que venga la fórmula que quiera y vos la vas a poder hacer. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué habíamos dicho? Que lo que está en el promedio sea la condición. La condición tenía que ser para que sea un mensaje positivo superior a 7. Bueno, entonces, mayor. ¿Cómo se pone el signo mayor? Mayor igual a 7. Que quiero que 8 sea mayor. No, 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 no. Vos me estás diciendo a mí que tiene que ser mayor o igual que 7. ¿Verdad? Mayor o igual que 7 es obvio que es 8. Es 9, es 10. ¿Sí? Y bueno, ¿cómo se pone el signo mayor? Y acá están los signos. Bueno, ponelo. Pero no sé si será este. Mayor igual. Ahí está, ahí está el mayor. Ahora ponés el igual. ¿El signo igual así? Sí. Esa es mayor o igual. ¿Y ahí pongo el 7? Muy bien. ¿Pongo el 7? ¿Cierro paréntesis? No, no. Te explico cómo sigue. Esta es la condición. Esta es la condición. Todas las condiciones que sean numéricas, todas no llevan comillas. Solamente las condiciones que son texto llevan comillas. Pero la mayoría de las condiciones son numéricas y no llevan comillas. Lo que sí llevan comillas son los mensajes. El positivo o el negativo. El falso, el verdadero. El exitoso o el fracasado. El caro o el barato. El compro o no lo compro. El blanco o el negro. Siempre, eso que son los mensajes, siempre van entre comillitas. Pero, entre condición y primer mensaje va un punto y coma. Y entre mensaje y mensaje también va otro punto y coma. Entonces, ahí... Pongo punto y coma. Punto y coma. E iría el primer mensaje. Entonces, ¿qué pasa si el promedio de mansilla es mayor o igual a siete? Es positivo. O sea, ¿qué pasa? Está aprobado. Está aprobado. Entonces, ahí va el mensaje. Y como dijimos, los mensajes... Los mensajes... La mayoría de los mensajes son texto. Sí. Por lo tanto, si el mensaje es texto, va entre comillas. Ah. Solamente no van entre comillas cuando los mensajes son numéricos. Numéricos. Pero la mayoría son texto. Bueno, entonces... Pero este, si es aprobado, tiene que decir aprobado. Exacto. Entonces, texto. Tengo que poner las comillas... Y poner la palabra aprobado. Que yo quiera. Y, pero la comilla es cual. En el dos. Esta es la del dos. A ver. Esta. Ahí está. Esa es la comilla. Entonces, ahí pongo... Aprobado. Aprobado. Ajá. Y cierro las comillas también. Y cerrás la comilla. Ese sería el primer mensaje. Si esta condición que vos estás poniendo acá, que se refiere a esta dirección, se cumple, entonces está aprobado. Si no se cumple, entonces, ¿qué va a pasar? No va a salir desaprobado. Desaprobado. Muy bien. Y habíamos dicho que la separación entre condición y el primer mensaje es punto y coma. Sí. Pero también habíamos dicho que la separación del primer mensaje y el segundo también es punto y coma. Entonces pones punto y coma. Ah, tengo que poner también. Ajá. Mira que acá me dice aprobado. Entonces después vuelvo a poner punto y coma para que me dé... El otro mensaje. El otro mensaje. Y tengo que volver a abrir la comilla y poner desaprobado. Esa. Esa es. Y cierro otra vez la comilla. Y cerras paréntesis. Y ahí recién cierro el paréntesis. Y ahí pongo Enter. Y ahí apretas Enter. Y ahí. Y me salió que era aprobado. Está aprobado. ¿Por qué? Porque esta condición se cumple, sí. Se cumple. Porque está apuntando a dónde. Acá. Y el promedio de acá. Fíjate. ¿Qué pasa si en Word Mancilla se saca un 2? Vamos a ver el promedio. El promedio se le fue un 5. Entonces no cumple con la condición. Entonces está desaprobado. Está aprobado. Automáticamente cambia el mensaje. ¿Por qué cambia el mensaje? Porque el promedio no le da. ¿Por qué? Porque está apuntando a esta dirección. Y le está diciendo que si esta dirección es mayor o igual a 7, entonces que ponga este resultado. Si no se cumple esta condición, que ponga el otro resultado. Esto, digamos, es una forma de la condición. A ver, sacame para esta otra. Obviamente nosotros podemos hacer el cría arrastre, pero quiero que analices y que la armes. ¿Cómo sería? Yo lo que tengo que poner es, primero, el signo igual. Tengo que poner sí, porque es una fórmula de condición. Exacto. Sí. Tengo que abrir paréntesis. Posicionarme en la celda que quiero corroborar si cumple la condición. Sí, perfecto. Volver a ponerle el signo para ver si me da mayor. Y el signo igual. Entonces, ahí tengo que poner recién el mensaje. Pero tengo que separarlo con punto y coma. No, tengo que poner el 7 primero. Claro, la condición. La condición, el 7. Y pongo punto y coma para separar la condición de los mensajes. Sí, bien. Pongo así, abro comillas. Y pongo aprobado. Aprobado. Cierro comillas. Ah, lo que no me acuerdo es si tengo que volver a poner punto y coma. Sí, exacto, tal cual. Punto y coma. Abro comillas. Pongo desaprobado. Cierro comillas. Cierro paréntesis. Y hago enter. Perfecto. Y me dice aprobado. ¿Por qué? Porque odio la condición. Vamos a poner, por ejemplo, acá lo que habíamos dicho de la revista. ¿Pone, por ejemplo, revista? Revista. Bien. Y acá ponemos, por ejemplo, condición de la revista. Condición. Revista. Bien. Y acá, yo, por ejemplo, vamos a agarrar y vamos a poner revista caras. Caras. Acá voy a poner paparazzi. No sé si se escriba así. Padres hoy. Y no sé, alguna más, qué sé yo. Olé. Será el diario. Bien. Ahí tenemos varias revistas. Acá vamos a agarrar, vamos a cortar y vamos a pegarlo acá. Y acá vamos a poner cantidad. Y acá vamos a poner cantidad. Perfecto. Cantidad. Bien. Y ahí en cantidad vamos a ponerle la revista, ponerle cifras entre mil y diez mil. La que quieras. Bueno, ahora, yo acá quiero saber la condición de la revista. Quiero saber si esa revista, volviendo al escenario que habíamos dicho anterior, si es exitosa o fracasada. ¿Sí? Quiero saber cuáles de todas estas revistas no cumplen con la condición que ellos quieran. ¿Y la condición sigue siendo la misma? ¿Que venda diez mil? No, yo ahora te la cambio. Te digo que para que la revista sea exitosa, tiene que superar la cantidad de tres mil. Tres mil. Si la revista supera las tres mil ventas semanales, es exitosa. Caso contrario, fracasada. ¿Cómo la armarías? Entonces yo me paro ahí y en la celda le pongo igual, tengo que poner sí, porque es una fórmula de condición. ¿Sí? Abro paréntesis. Me posiciono en la celda que voy a comparar. ¿Sí? Y esta tiene que ser mayor de tres mil. ¿Ves que siempre te lo da? Siempre te lo da. Siempre tenés una condición que te implementa. Y en base a esa condición que te implementa, ya tenés los mensajes. Y todo eso está en la fotocopia. Le pongo. O sea, si vos entendiste el concepto, ya después podés armar cualquier cosa, ¿sí? Le pongo mayor igual, ¿no? Mayor igual. Ahí pongo el número que sería tres mil. ¿Sí? Ahora pongo punto y coma para separar. Voy a poner, entre comillas, el primer mensaje que sería exitosa. Exitosa. Cierro comillas. Punto y aparte. Abro comillas. Fracasada. Feo. Oh, fracasada. Y cierro comillas. Sí. Y cierro paréntesis. Y ahí pongo enter. Bien. Y esta es una fracasada. No llega a las tres mil ventas. Bueno, ahora sí te permito que hagas clic y arrastre. Entonces me voy arriba. Sí. Hasta que aparezca la cruz negra. Y hago para hasta abajo. Sí. Y las otras son todas exitosas. Son todas exitosas. Ajá. Perfecto. Esto es muy importante. Todas las condiciones no llevan comillas porque son numéricos, excepto que sean textos.